El 13 de abril de 1969, Jueves Santo aquel año, veía a la luz la Constitución Misale Romanum, presentando el Nobus Ordo Misae, la visa bastarda montiniana. Estamos a 50 años del Nobus Ordo Misae, conocida es la foto, en la que se ve a Pablo VI en compañía de los observadores no católicos, seis factores protestantes. Estamos a 50 años de la segunda reforma protestante. Con esta reforma no católica, comienza la operación de su presión del santo sacrificio. Radio Cristian Dab publicará a lo largo de este año dos categorías de artículos, unos sobre la Santa Misa, especialmente en su Sacrosanto Rito Romano, y otros mostrando la perversidad de la Misa Bastarda. En primer lugar, presentaremos una breve historia de la Misa tradicional, la Santa Misa en la Iglesia Primitiva, el periodo desde San Pedro hasta San Gregorio Magno, y la continuidad del Misal Romano, desde este gran pontífice hasta San Pío V. Será necesario hacer un estudio detallado de los ataques protestantes en el siglo XVI, contra la Misa Católica, enfrentando esa reforma. Consideraremos la inmensa obra del Concilio de Trento, especialmente las definiciones y las condenas de su XXII sesión, y el encargo hecho a los sumos pontífices, que culminará con la promulgación de la Mula Quo Premium Tempore de San Pío V. El demonio no podía quedarse tranquilo sin intentar suprimir el sacrificio del Nuevo y Eterno Testamento. De este modo, suscitará en la segunda década del siglo XX, la desviación del movimiento litúrgico, que desembocará en la promulgación de la Constitución, Missale Romanum de Pablo VI. Estudiaremos en detalle el breve examen crítico del Novus Ordem Misae, la oración de la nueva Misa y el espíritu protestante de la reforma litúrgica. Llegaremos, Dios mediante, hasta los indultos de 1984 y 1988, y el pérfido motu proprio de 2007. Estimados amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a estos especiales, que con ocasión de cumplirse los 50 años de la promulgación del Novus Ordem Misae, hemos iniciado hace dos semanas para clarificar este tema. 50 años llevamos ya de la Misa Bastarda, como la llamaba Monseñor Marcel Lefebvre. Y como han escuchado en la introducción, el 3 de abril de 1969, veía a la luz la Constitución Missale Romanum, presentando el Novus Ordem Mise, la Misa Bastarda Montignana. Estamos a 50 años del Novus Ordem Misee, 50 años de la segunda reforma protestante. Ya hemos visto en estos especiales dos entregas hemos hecho. Hemos considerado los anuncios y las figuras de la Santa Misa en el Antiguo Testamento. Luego, hemos considerado el paso del sacrificio de la cruz al sacrificio del altar. Como la Santa Misa, el sacrificio del altar, reproduce, representa, hace nuevamente presente, verdaderamente presente, porque es el mismo sacrificio de la cruz, lo hace, lo reactualiza, lo hace presente, lo reproduce. Y ahora vamos a seguir avanzando en la historia del rito romano, la historia del misal romano, y veremos entonces, el día de hoy, la Santa Misa en la Iglesia Primitiva. ¿Cómo era la Misa en aquella Iglesia Primitiva, en los comienzos de la Iglesia? Y veremos la importancia de la tradición oral al comienzo de la Iglesia, luego las ceremonias de la Misa en aquella Iglesia Primitiva, en particular las palabras de la consagración, relacionándolas con el relato de los evangelios de la institución del sacramento de la Eucaristía. Un cuarto paso veremos el arqueologismo protestante, ya veremos qué significa esto, y por último, como resumiendo todo, la coherencia de la doctrina de la fe entre los padres de la Iglesia, en relación al Santísimo Sacramento del Altar, en relación a la Santa Misa. Eso es lo que veremos el día de hoy. Siguiendo entonces con la historia de la Misa Tradicional, la historia del misal romano, del rito romano, comenzamos entonces, con este tema de hoy, la Santa Misa en la Iglesia Primitiva. Los historiadores que intentan reconstruir el culto de los primeros cristianos mediante los únicos documentos escritos que nos quedan, están expuestos a muchas ilusiones. Si esos historiadores quieren referirse exclusivamente a los únicos documentos escritos que quedan, se ponen a muchas ilusiones. ¿Por qué? Porque lo esencial de la doctrina y de la liturgia se transmitió oralmente en las primeras generaciones cristianas. Eso es muy importante de tener en cuenta. Las primeras generaciones cristianas transmitieron de boca en boca lo esencial de la doctrina y de la liturgia. Una vez que se comprende este principio, es fácil entonces demostrar, con la ayuda de los pocos documentos que nos quedan, que los cristianos de los primeros cuatro siglos profesaron la misma fe que los fieles de la Edad Media o que los teólogos del Concilio de Trento. Y que, por lo tanto, también practicaron la misma liturgia. Profesaron la misma fe, practicaron la misma liturgia. Contrariamente a lo que afirman los protestantes, el significado de la Santa Misa era muy claro entre los cristianos de la era apostólica, de la Iglesia primitiva. Veamos entonces el primer punto que hemos avanzado, la tradición oral al comienzo de la Iglesia. La importancia de la tradición oral. Al comienzo de la Iglesia, al principio, de la vida cristiana, hubo sólo una enseñanza dogmática no escrita, consistente en una explicación teológica de los sacramentos y en una transmisión oral respecto de todo lo que se refería a las ceremonias litúrgicas. Los primeros cristianos se enfrentaron a la necesidad de ocultar este depósito sagrado al mundo pagano. mundo pagano que estaba agonizando en cultos decadentes de iniciación y todavía no conocía nada de los sublimes misterios cristianos. Y si a esto agregamos la persecución por parte de la autoridad temporal, los primeros cristianos se vieron obligados a ocultar tanto el depósito sagrado de la fe como la práctica de la liturgia. Es lo que se llamó o lo que se suele denominar la ley del arcano, el guardar silencio, ocultar bajo el silencio esa fe y esa liturgia. Para evitar cualquier profanación y mientras se esperaba que la religión cristiana fuese reconocida por el imperio romano, la iglesia primitiva aplicó el precepto de nuestro Señor. No deis a los perros lo que es santo y no echéis vuestras perlas ante los puercos. No sea cosa que los pisoteen con sus pies y después volviéndose os despedacen. Eso está en el famoso sermón de la montaña capítulo séptimo de San Mateo versículo 6. No deis a los perros lo que es santo. No echéis vuestras perlas ante los puercos. Y así la iglesia primitiva preservó la fe y preservó la liturgia de toda profanación. Un testimonio de San Basilio el Grande que data del siglo IV confirma esto. Decía el gran doctor en su tratado del Espíritu Santo capítulo 28 en el número 188 los dogmas y definiciones se entiende tanto doctrinales como litúrgicas los dogmas y definiciones conservados en la iglesia algunos los tenemos de las enseñanzas escritas es decir las sagradas escrituras y hemos reunido los otros transmitidos en secreto de la tradición apostólica. Entonces esos dogmas esas definiciones que se conservaban en la iglesia dice San Basilio el Grande algunos los tenemos de las enseñanzas escritas y hemos reunido los otros transmitidos en secreto de la tradición apostólica. Y continúa el Santo Doctor todos ellos tienen la misma fuerza a los ojos de los piadosos y nadie la negará si tiene alguna experiencia de las instituciones eclesiásticas ya que si intentamos descartar las costumbres no escritas como no teniendo gran fuerza atacaríamos y socavaríamos sin quererlo el mismo Evangelio en puntos esenciales. Veamos como ya en el siglo IV se preservaba la tradición la tradición apostólica las costumbres no escritas a punto tal que dice San Basilio si descartásemos esta enseñanza y esta costumbre no escrita atacaríamos y socavaríamos el mismo Evangelio en puntos esenciales y San Basilio da como ejemplo el signo de la cruz las oraciones del canon de la misa la consagración del agua bautismal y del aceite para las unciones los santos óleos y el gran doctor también enfatiza la unidad orgánica que existe entre la tradición y la escritura no podemos separar una de la otra más abajo volveremos sobre este punto tan importante por su parte San Ambrosio en su tratado de Misteris da una precisión práctica que confirma la existencia de esta disciplina del silencio del arcano y decía la enseñanza relativa a los sacramentos en el caso de conversiones de adultos se daba sólo después del bautismo y el obispo precisa ahora las circunstancias nos invitan a hablar sobre los misterios es decir las ceremonias litúrgicas y a darles la explicación de los sacramentos es decir la enseñanza dogmática si hubiéramos pensado en referirnos a ella antes del bautismo cuando ustedes no estaban aún iniciados porque la inacisión cristiana en la disciplina primitiva comprendía el bautismo la confirmación y la participación íntegra en la Santa Misa si hubiéramos pensado en referirnos a ella la explicación de los sacramentos antes del bautismo cuando ustedes no estaban aún iniciados se habría considerado que era cometer una traición en lugar de enseñar la tradición veamos que fuertes son estas palabras tomadas del tratado de misterios el libro primero capítulo primero de San Ambrosio ahora dice ahora que ya habéis recibido bautismo confirmación y ya asistéis a la misa entera ahora las circunstancias nos invitan a hablar sobre los misterios darles a ustedes la explicación de los sacramentos porque si hubiéramos pensado en referirnos a ella antes del bautismo se habría considerado que era cometer una traición en lugar de enseñar la tradición esta misma comprobación se puede hacer en el oriente cristiano ya lo teníamos con San Basilio pero tenemos las catequesis bautismales de San Cirilo obispo de Jerusalén también en el siglo IV igual que San Ambrosio y ella se refería a la explicación de los diversos artículos del credo se impartían durante el tiempo de cuaresma y eran seguidas después del bautismo por las catequesis mistogógicas en las cuales el santo obispo San Cirilo daba la explicación doctrinal de la liturgia que acompañaba a los tres sacramentos recibidos uno tras otro durante la vigilia pascual el bautismo la confirmación y la eucaristía los catecúmenos asistían a la santa misa hasta el sermón de ahí la denominación de misa de los catecúmenos para esta primera parte de la santa misa pero abandonaban la iglesia el templo antes del comienzo del ofertorio que era la parte sacrificial nuestro señor Jesucristo estableció las grandes líneas de la liturgia así como lo hizo respecto de los elementos esenciales de la religión los hechos de los apóstoles observan que Jesús en los 40 días transcurridos entre la resurrección y la ascensión se apareció muchas veces a los apóstoles hablándoles acerca del reino de Dios Eusebio refiere que santa Helena edificó sobre el monte de los olivos una pequeña iglesia en una especie de cueva donde según una antigua tradición los discípulos y los apóstoles fueron iniciados por nuestro señor Jesucristo en los arcanos de los misterios vean que importante es esto santa Helena edifica en el monte de los olivos allí donde solía reunirse nuestro señor con sus discípulos para rezar y donde fue prendido después de la oración en Gexemaní santa Helena edificó una pequeña iglesia en una especie de cueva donde Jesús se reunía con sus discípulos y allí los iniciaba en los arcanos de los misterios el testamentum de domini que es del siglo quinto sitúa a los apóstoles en el día mismo de la resurrección interrogando al señor acerca de con cual regla aquel que está a la cabeza de la iglesia debe constituirla y ordenarla de que manera deben ser tratados los misterios de la iglesia y Jesús les responde explicándoles en detalle las distintas partes de la liturgia ese testamentum domini que data del siglo quinto nos hace ver a los apóstoles el mismo domingo de resurrección preguntándole a nuestro señor como debe la cabeza de la iglesia san pedro constituirla ordenarla de que manera deben ser tratados los misterios y Jesús les responde explicándoles en detalle las distintas partes de la liturgia ya el domingo de la resurrección de modo que nuestro señor ha esbozado las líneas fundamentales del culto litúrgico y es de suponer que para cuanto él no ha definido ha dejado la iniciativa a los apóstoles a quienes había investido con su misma divina misión a quien les había impartido las facultades necesarias haciéndolos no solamente propagadores de la palabra evangélica sino también ministros y dispensadores de los misterios y esa obra de nuestro señor después de la ascensión será completada a partir de Pentecostés por el Espíritu Santo él os enseñará toda verdad dice nuestro señor antes de la pasión los apóstoles entonces continúan la tarea de establecer y de promulgar una serie de ritos la liturgia de occidente el rito romano en particular reconoce en San Pedro a su autor principal no podemos ignorar algunas de las antiguas y valiosas tradiciones existentes en ciertas iglesias fundadas por los apóstoles según las cuales la liturgia allí en vigor era un patrimonio recibido de los mismos apóstoles así como en Roma se reconoce el origen la fuente al mismo San Pedro en otros lugares en otras iglesias locales se reconocen a otros apóstoles tal la liturgia de San Marcos para la iglesia de Alejandría la liturgia de Santiago para la de Antioquía la de San Andrés para la de Constantinopla y así con los otros apóstoles a excepción de un pequeño número de referencias que tenemos en los hechos de los apóstoles y en las epístolas la liturgia apostólica se encuentra completamente fuera de la escritura esto es muy importante contra los protestantes porque estamos hablando con la nueva misa de una segunda reforma protestante y ya veremos como justamente ese biblismo ese querer dar mayor importancia a la Sagrada Escritura sobre la tradición es uno de los errores fundamentales de la nueva misa por lo tanto debe quedar bien en claro la importancia de la tradición porque a excepción de un pequeño número de referencias que tenemos en los hechos de los apóstoles y en las epístolas de los diversos apóstoles esa liturgia apostólica se encuentra completamente fuera de la liturgia es dominio puro de la santa tradición desde sus orígenes por lo tanto la liturgia ha existido más en la tradición que en la Sagrada Escritura en efecto la liturgia era practicada por los apóstoles y por aquellos que éstos habían consagrado obispos sacerdotes o diáconos mucho antes de la redacción completa del Nuevo Testamento que se cierra con la muerte de San Juan Evangelista allá por el año 103 de modo tal que muy a menudo los padres de la iglesia de los siglos tercero y cuarto hablando de algún rito o de alguna ceremonia en particular afirman que es de origen o tradición apostólica refiriéndose al periodo más antiguo de la iglesia esa fórmula esa expresión es importantísima es de origen o de tradición apostólica y con eso estaba todo dicho tal rito tal ceremonia es de origen o de tradición apostólica y con eso los santos padres entendían cerrar la cuestión sobre esto no se discute es interesante observar en este sentido como ya en el siglo I la liturgia aunque todavía en un estado primitivo tenía un orden propio que los cristianos consideraban remontable al mismo Cristo lo demuestra por ejemplo la primera carta de San Clemente a los corintios dicho sumo pontífice muerto en el año 99 discípulo de los apóstoles tercer sucesor de San Pedro San Clemente escribiendo dirigiéndose por escrito a la comunidad de Corintio se refiere a las ordenanzas del Señor acerca del orden que había que seguir en las posturas en la gradualidad y en los momentos de la liturgia en el capítulo 40 de esa carta dice debemos hacer con orden todo aquello que el Señor nos manda cumplir en los tiempos establecidos él nos prescribió hacer las ofrendas y las liturgias y no al azar o sin orden sino en circunstancias y horas establecidas importantísimo es el tercer papa fallecido fallecido en el año 99 y él escribiendo entonces a la comunidad de Corinto dice debemos hacer con orden todo aquello que el Señor nos manda cumplir en los tiempos establecidos él nos prescribió hacer las ofrendas y las liturgias y no al azar o sin orden sino en circunstancias y horas establecidas esto vale mucho para la improvisación que hay hoy en día desde hace 50 años debido justamente a esa misa impía bastarda y a toda la reforma litúrgica llevada adelante por el concilio Vaticano II y por Pablo VI de lo que llevamos dicho entonces se concluye que la liturgia instituida por los apóstoles tuvo que contener necesariamente todo lo que era esencial para la celebración del sacrificio y para la administración de los sacramentos tanto bajo el aspecto de las formas esenciales como bajo aquel de los ritos obligados para la decencia de los misterios para el ejercicio del poder de santificación y de bendición que la iglesia recibe de Cristo por medio de los mismos apóstoles todo absolutamente todo estaba contenido ya en las enseñanzas y en la liturgia instituida por los apóstoles desde el siglo I hay pues en el culto divino un orden bien establecido y una jerarquía que se consideran como provenientes del Señor San Justino después de haber descrito todo el orden de la celebración eucarística afirma que esta se celebra en domingo porque en ese día nuestro Señor fue visto por los apóstoles y discípulos él enseñó esas cosas que tienen que ser consideradas y se han entregado a vosotros él enseñó esas cosas y por eso esas cosas tienen que ser consideradas porque han sido entregadas a vosotros directamente por nuestro Señor a través de sus apóstoles y discípulos la forma de la oblación del santo sacrificio de la iglesia la recibió de los apóstoles como Celiana San Justino en su famosa apología Cristo ha prescrito el ofrecer lo han prescrito a su vez los apóstoles y nosotros hacemos en relación a la eucaristía aquello que hemos aprendido de su tradición Cristo ha prescrito el ofrecer lo han prescrito a su vez los apóstoles y nosotros hacemos en relación a la eucaristía aquellos que hemos aprendido de su tradición y así veremos como de San Pedro a San Gregorio Magno llegará la misma liturgia y veremos como de San Gregorio Magno llegará a San Pío V y veremos como San Pío V ha justamente recopilado restaurado a su prístina norma el misal romano y así llegará hasta San Pío X y luego llegará hasta Pío XII y luego vendrá la debacle luego vendrá la revolución protestante con la misa bastarda todo lo que llevamos dicho quiere decir que las principales partes de la misa se remontan al magisterio de Jesucristo en el día mismo de su resurrección San Basilio también señala a la tradición apostólica como fuente de las mismas observancias a las que añade como ejemplo las siguientes el orar hacia el este consagrar la Eucaristía en medio de una fórmula de invocación que no se encuentra registrada ni en San Pablo ni en el Evangelio bendecir el agua bautismal y el aceite de la unción etc. como dice Don Gueranger no solo San Basilio sino toda la antigüedad sin excepción confiesa expresamente esta gran regla de San Agustín veamos como San Basilio San Ambrosio y ahora Don Gueranger nos dice San Agustín la gran regla de San Agustín es muy razonable pensar que una práctica conservada por toda la Iglesia y no establecida por los concilios pero siempre conservada no puede haber sido transmitida sino por la autoridad de los apóstoles fundamental esta regla de San Agustín si nos encontramos con una práctica conservada por toda la Iglesia pero que no ha sido establecida por ningún concilio y sin embargo se ha conservado hay que atribuirla a la autoridad de los apóstoles San Pablo en su primera carta a los Corintios nos muestra a esta nueva Iglesia ya en posesión de los misterios del cuerpo y de la sangre del Señor es decir la Santa Misa sin merma de lo cual demuestra querer dar disposiciones más precisas en cuanto a las cosas sacras recabando de los hechos de los apóstoles y de las epístolas así como también de los testimonios de la tradición de los primeros cinco siglos se pueden reconstruir estos ritos generales que deben considerarse como apostólicos este mandato apostólico tuvo pronto fuerza de ley ya que en la primera mitad del siglo II el gran apologista San Justino en la descripción que dio de la misa de su tiempo da fe de la fidelidad con que aquella era observada y por su parte Tertuliano y San Cipriano confirman este testimonio ya a mitad del siglo II a fines del siglo IV se reportan estas significativas palabras del Papa San Cidicio muerto en el 399 palabras que revelan toda la importancia de la unidad litúrgica como fundamento de la unidad de la fe y del dogma esa unidad litúrgica nos garantiza el fundamento de la unidad de la fe y del dogma ¿por qué? porque es justamente la fe y el dogma la que establece la liturgia por lo tanto si encontramos una unidad en la liturgia ella garantiza unidad de fe unidad de dogma decía entonces el Papa San Cidicio la regla apostólica nos enseña que la confesión de fe de los obispos católicos debe ser una si hay una sola fe no habrá más que una sola tradición si hay una sola tradición tendrá que haber una sola disciplina en toda la iglesia fundamental esto que llevamos dicho comparado con el aquerral de que hay hoy en día en la liturgia y no solamente en la liturgia porque justamente toqueteando la liturgia en forma inversa estos apóstatas modernos estos modernistas estos neoprotestantes han bastardeado el dogma y la fe la regla apostólica nos enseña que la confesión de fe de los obispos católicos debe ser una si hay una sola fe no habrá más que una sola tradición si hay una sola tradición tendrá que haber una sola disciplina en toda la iglesia por el contrario entonces si vemos que hay infinidad de disciplinas en la iglesia habrá infinidad entonces de fórmulas de la fe no habrá más ya una unidad de fe no habrá más un credo en conclusión durante los tres primeros siglos hubo una unidad sustancial de ritos a pesar de las diferencias accidentales locales que podían encontrarse los detalles variables fueron gradualmente fijados después llevados a la unidad y entraron así en la tradición de la iglesia desde el siglo cuarto en adelante tenemos informaciones muy detalladas acerca de las cuestiones litúrgicas padres de la iglesia como San Cirilo de Jerusalén muerto en el 386 San Atanasio muerto en el 373 San Basilio muerto en el 379 San Juan Crisóstomo muerto en el 407 todos esos padres de la iglesia nos proporcionan elaboradas descripciones de los ritos que se celebraban en la iglesia primitiva con esto creo que tenemos lo suficiente para darnos una idea de cómo la iglesia rezaba la iglesia celebraba el santo sacrificio de la misa en sus orígenes como la iglesia primitiva recibió de nuestro Señor a través de los apóstoles la práctica de la santa misa del rito de la santa misa veremos en instantes a continuación las ceremonias desde el origen latín y gregoriano oh español y chamame gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres que ama el Señor santo sacrificio de la misa o la fiesta de Jesús danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras dos mil años de tradición o cuarenta años de desatinos si Cristo me salvó yo que le voy a dar mantener la fe de los padres o despreciar la iglesia histórica nuestro Dios inventó el arco liris y su vuelo le dio al pica flor nuestro Dios hizo la primavera sobre la cumbre esta resurrección no son simples palabras son dos formas de creer pero solo una es verdadera radio cristiandad solo la verdad aunque duela continuamos entonces con este especial sobre la santa misa en tiempos de la iglesia primitiva acabamos de ver la importancia de la tradición oral al comienzo de la iglesia y ahora continuamos con las ceremonias desde el origen podemos decir que el rito de la santa misa se remonta a los tiempos apostólicos consideremos algunas ceremonias en particular por ejemplo el saludo a los fieles con las palabras dominus boviscum ese saludo ya estaba en uso desde la ley antigua es decir en el antiguo testamento así Boaz lo dirigió a los cegadores vemos en el libro de Ruth capítulo 2 versículo 4 esta fórmula de saludo acostumbrada entre los israelitas perdura a uno en palestina nótese que es la misma que el arcángel san gabriel utiliza para saludar a la santísima virgen maría y es la que usa el celebrante durante el santo sacrificio dominus bovisco el obispo sabemos saluda en la colecta con la fórmula pax bovis es la fórmula del saludo que Jesús usaba en vida y hasta después de resucitado y el que enseñó a sus discípulos esta fórmula de caridad que solo se ha conservado en la liturgia y se ha perdido en el uso corriente tiene una promesa de Jesús que le da la eficacia de una verdadera bendición pues dice que la paz descenderá sobre aquellos a quienes saludemos si son hijos de paz y que ni aun en caso contrario será perdido nuestro saludo pues entonces la paz volverá a nosotros el profeta Asarías saluda a Asá rey de Judá con esta fórmula dice el segundo libro de las crónicas en su capítulo 15 versículos 1 y 2 vino entonces el espíritu de Dios sobre Asarías hijo de Obed el cual salió al encuentro de Asá y le dijo oídme vosotros o Asá y todo Judá y Benjamín Yahvé estará con vosotros cuando vosotros estéis con él y si le buscáis se dejará hallar de vosotros mas si le abandonáis os abandonará Yahvé estará con vosotros cuando vosotros estéis con él ECHE 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 EGO BOVISCUM SUN dice Jesucristo a su iglesia lo tenemos en San Mateo capítulo 28 versículo 20 es aquí que estoy con vosotros de este modo la iglesia mantiene este uso de los apóstoles como lo prueba la uniformidad de esta práctica en las antiguas litúrgicas tanto de oriente como de occidente con esto respecto del saludo luego viene la oración colecta la forma de oración que reúne las intenciones de todos los fieles antes de la oblación del sacrificio por eso se le llama oración colecta porque recolecta reúne las intenciones de todos los fieles justamente antes de ofrecer el santo sacrificio pues bien esta oración colecta pertenece también a la institución primitiva la conclusión de esta oración y de todas las otras como sabemos en su mayor parte terminan por peromnia sécula séculorum y la encontramos desde los primeros días de la iglesia en todas las liturgias en cuanto a la costumbre de responder a este peromnia sécula séculorum con amen no hay duda de que se remonta a los tiempos apostólicos dice san pablo escribiendo a los corintios capítulo 14 versículo 16 si tú bendices solo con el espíritu como al fin de tu acción de gracias el simple fiel dirá amén puesto que no entiende lo que tú dices esto va para para los que hoy en día no es cierto los carismáticos de hoy en día que son mandados a ser para supuestamente hablar lenguas diferentes pero nadie entiende nada si tú bendices solo con el espíritu como al fin de tu acción de gracias el simple fiel dirá el amén puesto que no entiende lo que tú dices en la preparación de la materia del sacrificio en el ofertorio cuando se prepara el pan y el vino que van a ser consagrados tiene lugar la unión del agua con el vino sabemos que el sacerdote bendice unas gotas de agua que luego introducen el cáliz donde ya está el vino pues bien la unión del agua con el vino que debe ser consagrado esa costumbre que tiene un gran simbolismo un profundo simbolismo se remonta según enseña San Cipriano a la misma tradición del señor tiempo después el concilio de Trento declara la iglesia ha preceptuado a sus sacerdotes que mezclen agua en el vino en el cáliz que debe ser ofrecido ora porque así se cree haberlo hecho Cristo Señor ora también porque de su costado salió agua juntamente con sangre misterio que se recuerda con esta micción y como en el apocalipsis del aventurado Juan los pueblos son llamados aguas así se representa la unión del mismo pueblo fiel con su cabeza Cristo el concilio de Trento es clarísimo la iglesia ha preceptuado ese rito de mezclar el agua un poco de agua unas gotas de agua con el vino sea porque se cree haberlo hecho nuestro Señor sea por el agua que brotó de su costado abierto sobre la cruz con el lanzazo sea porque San Juan en el apocalipsis llama a los pueblos aguas representando la unión del mismo pueblo fiel con su cabeza Cristo luego tienen lugar las insensaciones en la misa solemne que acompañan a la oblación y han sido reconocidas como de institución apostólica por parte del concilio de Trento también el mismo San Cipriano nos dice que desde el nacimiento de la iglesia el acto del sacrificio era precedido de un prefacio llegamos así a esa parte importante el prefacio sabemos que tenemos diversas clases de prefacio para cada fiesta importante a lo largo del año litúrgico el prefacio de Navidad el prefacio de Epifanía el de Cuaresma el de Pasión el de Pascua el de Pentecostés etc. el de la Santísima Virgen el de San José el prefacio común el de Difuntos etc. pues bien el mismo San Cipriano nos dice que desde el nacimiento de la iglesia el acto del sacrificio era precedido de un prefacio como su propio nombre lo indica en el cual el sacerdote exclamaba sur sum corda a lo que el pueblo respondía habemos ad dominum sur sum corda arriba los corazones lo tenemos levantado hacia el Señor y San Cirilo dirigiéndose a los catecúmenos de la iglesia de Jerusalén les explica la otra aclamación que también trae el prefacio gracias hagamos domino Deo Nostro y su respuesta dignum e justum Demos gracias a Dios nuestro Señor es digno y justo que así lo hagamos y sabemos que el prefacio termina con el trisagio santus 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 dominus deus sabaot el profeta Isaías lo oyó cantar a los pies del trono de Yahvé y San Juan el profeta de Patmos lo repite tal como lo escuchó resonar ante el altar del Cordero en el Apocalipsis todas las liturgias lo reconocen y bien se puede garantizar que el sacrificio eucarístico no ha sido nunca ofrecido sin que este fuese precedido por el trisagio santus 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 tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo reiterándose a lo largo de los siglos y de las generaciones en el santo sacrificio de la Misa jamás el sacrificio eucarístico ha sido ofrecido sin que el trisagio fuese pronunciado y a continuación se abre el canon y pregunta a don Geranger ¿a quién se atreverá a no reconocer su origen apostólico? y con la pregunta formulada ya tenemos la respuesta ¿quién se atreverá sino los protestantes y los neoprotestantes? los apóstatas los mazones como Bunini ¿quién se atreverá sino ellos a no reconocer el origen apostólico del canon? en efecto los apóstoles no podían dejar sujeta a la variación a la improvisación al arbitrio esta parte principal de la sagrada liturgia y no digamos los apóstoles ni siquiera don Geranger podía reconocer hoy la visa más tarda con sus cambios con sus improvisaciones arbitrarias si apareciese de golpe don Geranger con más razón un san Pedro un san Pablo un san Clemente un san Basilio un san Juan Crisótomo apareciese de golpe en una celebración moderna no reconocerían ¿qué es esto? ¿qué es esto? dirían y por el contrario un Lutero un Calvino un Huisi un Inglio reconocerían esto es lo que hemos elaborado nosotros en el siglo XVI y pensar que el concilio de Trento ha declarado puesto que las cosas santas santamente conviene que sean administradas y este sacrificio es la más santa de todas a fin de que digna y reverentemente fuera ofrecido y recibido la Iglesia Católica instituyó muchos siglos antes el sagrado canon de tal suerte puro de todo error que nada se contiene en él que no sepa sobremanera a cierta santidad y piedad y no levante a Dios la mente de los que lo ofrecen consta él el canon romano en efecto ora de las palabras mismas del Señor ora de las tradiciones de los apóstoles y también de piadosas instituciones de santos pontífices con esto es suficiente para el tema del canon el canon del rito romano del misal romano en su sustancia proviene de nuestro Señor de las tradiciones de los apóstoles y también de instituciones de santos pontífices y después de la consagración encuentra su sitio su lugar la oración dominical el Padre Nuestro el Pater Nóster ya que como dice San Jerónimo ha sido después de la enseñanza del mismo Cristo a los apóstoles que se atrevieron a decir cada día con fe ofreciendo el sacrificio de su cuerpo Padre Nuestro que estás en los cielos ha sido después de la enseñanza del mismo Cristo tal vez en aquella gruta en el jardín de los olivos ha sido después de la enseñanza del mismo Cristo que los apóstoles se atrevieron a decir cada día con fe ofreciendo el sacrificio de su cuerpo Padre Nuestro que estás en los cielos el sacrificador el sacerdote procede de inmediato a la fracción de la hostia haciéndose en esto imitador no solo de los apóstoles sino también del mismo Cristo que tomó el pan lo bendijo y lo partió antes de distribuirlo pues bien hasta aquí llegamos con la tradición oral al comienzo de la iglesia y hemos visto dentro de esa tradición oral las principales ceremonias hemos hecho como un resumen de lo que constituye el ordo Mice desde la señal de la cruz hasta prácticamente la comunión y vemos como las principales partes las principales oraciones los principales ritos todos se encontraban ya en esa iglesia primitiva haremos en instantes una aplicación muy particular a las palabras de la consagración relacionándolas con el relato evangélico de la institución del sacramento de la eucaristía esta es la voz de la tradición católica radio cristiandad el bastión católico tradicional de habla hispana más importante del mundo continuamos entonces con este tercer especial a propósito de la santa misa hemos hemos considerado hoy la tradición oral al comienzo de la iglesia en particular hemos hecho como un resumen de las diversas ceremonias y ahora vamos a abocarnos particularmente especialmente a las palabras de la consagración relacionadas con el relato evangélico de la institución del santo sacramento de la eucaristía la necesidad de referirse a la tradición para comprender la sagrada escritura en sí misma tal como enfatizaba san basilio en el pasaje que hemos citado al comienzo entonces es necesario referirse a la tradición para comprender la sagrada escritura pues bien esta necesidad de referirnos a la tradición se confirma cuando examinamos por un lado las palabras de la consagración del pan y del vino en la santa misa y por otro lado la historia de la institución de la santa eucaristía tal como lo consignan los santos evangelios porque la disciplina del silencio del arcano alrededor de los sacramentos en la iglesia primitiva también ha prevalecido para la redacción del santo evangelio esto explica muy bien la discreción de este último del evangelio con respecto a lo que la iglesia consideraba lo más sagrado a saber los sacramentos hasta el punto de que los protestantes han llegado a creer que son un invento posterior debido a ciertos hombres de la iglesia terrible error crasa ignorancia no pretendían los evangelistas san mateo san marco san lucas san juan no pretendían los apóstoles san pablo san pedro santiago san juan no pretendían en sus escritos darnos todo lo referente a la práctica de los sacramentos y por eso no los encontramos en detalle ni en el evangelio ni en los escritos de los apóstoles a punto tal entonces que los protestantes que niegan la tradición solo la escritura aceptan ellos han pretendido que los sacramentos son un invento posterior a los apóstoles terrible error ignorancia crasa supina santo tomás de aquino en su comentario sobre san mateo es decir super evangelium matei en el capítulo 26 la lección cuarta en el número 2200 de ese comentario a propósito de la narración de la institución de la eucaristía se apoya en san dionisio areo pajita para enseñar lo siguiente en el texto escrito ustedes tendrán a su disposición las palabras de san de santo tomás en latín ahora directamente les doy la traducción dice santo tomás refiriéndose a las palabras de la consagración del cáliz del vino y que es ening sanguinis meis etc dice estas son las palabras de la consagración y es de notar que en estas palabras hay diferencia con aquellas que utiliza la iglesia la iglesia añade y que es cálix igualmente donde dice novi testamenti la iglesia añade novi et eterni testamenti entonces santo tomás viene comentando el evangelio y en el evangelio según san mateo se encuentra con las palabras y que es ening sanguinis meis en efecto esta es mi sangre dice santo tomás estas son las palabras de la consagración y es de notar que en estas palabras según el evangelio hay diferencia con aquellas que utiliza la iglesia donde en la santa misa y explica la iglesia añade y que es cálix sanguinis mei igualmente donde dice novi testamenti del nuevo testamento la iglesia añade novi et eterni del nuevo y del eterno testamento del mismo modo donde dice qui pro multis que por muchos la iglesia añade qui pro bovis que por vosotros y se pregunta santo tomás como se estarán preguntando ustedes como se preguntaron los protestantes y no supieron responder de donde pues obtiene la iglesia esta forma de donde saca la iglesia se pregunta santo tomás estas palabras estos añadidos que se hacen en la consagración en la santa misa añadidos que se hacen al relato evangélico tal como lo relatan los evangelios de donde pues la iglesia obtiene saca esta forma hay que decir como dice san dionisio que no fue intención de los evangelistas proporcionar la forma de los sacramentos sino de mantenerlas en secreto de donde se propusieron solamente narrar la historia de la institución y vuelve a preguntar santo tomás de donde tiene la iglesia la forma de los sacramentos y responde de la tradición apostólica por eso dice Pablo en la primera de los corintios capítulo 11 versículo 34 cuando yo vaya a corintio dispondré el resto de las cosas autoridad apostólica para disponer el resto de las cosas él viene en ese capítulo 11 de la primera de los corintios viene detallando lo que él mismo recibió directamente del señor lo mismo que los apóstoles los otros apóstoles habían recibido ya el mismo jueves santo en el cenáculo él lo recibe directamente coincide con lo que reciben los apóstoles él relata y vemos que hay diferencias entre el relato apostólico de san pablo en su primera carta a los corintios con lo que encontramos en el canon de la santa misa de donde tiene la iglesia la forma de los sacramentos se pregunta santo tomás de la tradición apostólica y pone como ejemplo por dice san pablo dice cuando yo vaya dispondré el resto de las cosas es de ahí señores protestantes de la tradición oral que la iglesia primitiva recibió la forma de los sacramentos en la suma teológica en la tercera parte en la cuestión 78 artículo tercero santo tomás plantea en la novena objeción esta dificultad dice así la objeción las palabras con que se consagra este sacramento tienen eficacia por la institución de cristo pero ningún evangelista escribe que cristo haya dicho todas estas palabras luego no es adecuada la forma de la consagración del vino la objeción es exactamente la que plantearían siglos después los protestantes es exactamente la misma que plantean los modernistas y santo tomás ya respondió reitero la objeción las palabras con que se consagra este sacramento tienen eficacia por la institución de cristo pero ningún evangelista dice que cristo haya dicho todas estas palabras luego no es adecuada la forma de la consagración del vino y santo tomás responde como ya sabemos por el comentario al evangelio de san mateo que ya hemos hecho referencia anteriormente dice santo tomás los evangelistas no intentaban transmitirnos las formas de los sacramentos unas formas que convenía mantener ocultas en la primitiva iglesia como dionisio al final de su libro ecclesiastice hierarquie dice sino que intentaron tejer la historia de cristo los evangelistas repito no intentaban transmitirnos las formas de los sacramentos sino que intentaron tejer la historia de cristo y sin embargo agrega santo tomás casi todas estas palabras pueden encontrarse en los diversos lugares de la escritura porque la locución este es el cáliz se encuentra en san lucas capítulo 22 versículo 20 y en la primera de los corintios capítulo 11 versículo 25 por su parte en san mateo capítulo 26 versículo 28 se dice esta es mi sangre del nuevo testamento que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados las adiciones de eterno y misterio de fe se derivan de la tradición del señor llegada a la iglesia a través de los apóstoles de acuerdo con lo que se dice en la primera a los corintios 11 23 yo recibí del señor lo que os he transmitido hasta aquí las palabras de santo tomás fundamental y sabemos bien nosotros que esa última frase de san pablo a los corintios ha sido retomada luego tantas y tantas veces hasta quedar selladas en su lápida sepulcral por monseñor de febre yo recibí del señor lo que os he transmitido tradili codetashepi todo esto que destaca santo tomás está perfectamente confirmado por un hecho adicional el texto del evangelio mantiene exactamente el mismo esquema que las palabras de la santa misa pero excluye ciertas palabras que se relacionan más con el contexto litúrgico especialmente con la consagración de la preciosísima sangre es suficiente referirse al misal y a los evangelios para comprobarlo son los hechos históricos lo que interesa a los evangelistas por lo tanto hay una confirmación hay un hecho adicional ¿por qué? porque el texto evangélico el texto del evangelio mantiene exactamente el mismo esquema que las palabras de la santa misa excluyendo ciertas palabras que se relacionan más con el contexto litúrgico y especialmente con la consagración de la preciosísima sangre ¿por qué? porque no había que arrojar las perlas a los puercos muy simple la ley del arcano por lo tanto es suficiente referirse al misal y a los evangelios para comprobar esto porque lo que interesaba a los evangelistas eran los hechos históricos y es digno de destacar entonces que la fórmula estrictamente narrativa es la que encontramos en el ordo de la nueva misa la bastarda en su lugar y momento veremos la gravedad de este punto esa fórmula estrictamente narrativa narrando contando como si fuera un evangelio y no como es el canon de la misa la fórmula consagratoria entonces esa fórmula estrictamente narrativa ese tono narrativo que invalidaría la santa misa lo encontramos en el novus sordomise en la misa bastarda ya volveremos sobre este tema más adelante mucho más adelante no hoy ni la semana próxima mucho más adelante cuando comencemos a ver los principales problemas los principales puntos conflictivos del novus sordomise ya nos referiremos a esta cuestión del tono narrativo la fórmula estrictamente narrativa la fórmula estrictamente evangélica y no sacramental queda claro entonces que para santo tomás y para toda la tradición anterior no hay duda de que las palabras pronunciadas por el sacerdote en la santa misa son anteriores a las que se encuentran en los evangelios y en san pablo quien testimonia que no todo está escrito en sus epístolas cuando yo vaya dispondré el resto de las cosas escribió a los corintios ahora bien él lo dice justo después de recordar las palabras de la institución de la eucaristía y sobre un asunto disciplinario y sin embargo dice cuando yo vaya dispondré el resto quiere decir que faltaban cosas la tradición precede así a la sagrada escritura la escritura es una expresión de la tradición y solo puede entenderse insertada en ella si perdemos de vista este principio la desaparición de la tradición conlleva la incomprensión de la escritura y este es precisamente el caso de los protestantes y de los neoprotestantes los modernistas los apóstatas conciliares también se ataca el dogma de otra manera poniendo en juego la noción de cambio o de evolución en la tradición a la cual se la denomina viviente y porque es viviente evoluciona cambia como consecuencia lógica se introduce también la modificación en la sagrada escritura y así los modernistas nos han cambiado todo de hecho la exégesis protestante histórico crítica retomada por el modernismo y el conciliarismo siembra la duda acerca de varios pasajes de las escrituras considerados como adiciones posteriores entonces no solamente los sacramentos son inventos posteriores sino también ciertos pasajes escriturarios que les molestan a los protestantes y a los modernistas son adiciones protestantes y es que la ruina de la tradición conlleva la devastación de la escritura ellos si realmente destruyen la escritura destruyen no solamente los sacramentos en particular la santa misa sino incluso la misma escritura los protestantes tantos los del siglo dieciséis como los conciliaristas del siglo XX saben bien lo que hacen por eso no tienen perdón este tema este punto de esa evolución del dogma y por lo tanto de la liturgia está muy relacionado con otro punto que veremos inmediatamente el arqueologismo protestante dar a conocer la verdad sin miedos aunque duela enseñar la doctrina de nuestro redentor sin respetos humanos demostrar la tremenda lucha de la supervivencia de la tradición esto es el programa de acción de Radio Cristiandad Radio Cristiandad 24 horas luchando para que Cristo reine estamos en estos especiales sobre la santa misa en la iglesia primitiva hemos considerado la importancia de la tradición oral el comienzo de la iglesia como un ejemplo hemos hecho como un resumen de las principales ceremonias del rito de la santa misa según la iglesia primitiva y en particular hemos considerado las palabras de la consagración en su relación con el relato de los evangelios y habíamos terminado diciendo que esto tiene mucho que ver con un error importante de los protestantes al cual denominamos arqueologismo veamos entonces ahora este arqueologismo protestante dada la discreción de las fuentes antiguas sobre el misterio litúrgico y los sacramentos en particular es difícil reconstruir con precisión las ceremonias litúrgicas primitivas de la iglesia don prosper granger el abad de solemne describió gracias a su prodigiosa erudición la liturgia en el momento de los apóstoles y nos da este principio fundamental dice él en sus instituciones litúrgicas tomo primero capítulo tercero los apóstoles trazaron las primeras líneas marcando la dirección pero la obra litúrgica tuvo que ser perfeccionada bajo la influencia del Espíritu Santo para residir en ella hasta el fin de los tiempos ya lo habíamos visto a propósito del cano lo que decía el concilio de Trento el cano está constituido sea con palabras propias de nuestro Señor Jesucristo de los apóstoles o instituciones de santos pontífices pues bien los apóstoles trazaron las primeras líneas marcando la dirección pero la obra litúrgica tuvo que ser perfeccionada bajo la influencia del Espíritu Santo para residir en ella hasta el fin de los tiempos palabras del gran liturgista Don Geranger tal observación destruye toda la concepción protestante a la cual ha magníficamente calificado como un arqueologismo que busca reconstituir la liturgia de los primeros siglos basándose únicamente en el Evangelio en las epístolas de San Pablo y en las fuentes patrísticas es decir negando la tradición exclusivamente sobre una enseñanza escrita de ahí lo que se llama también biblismo querer remitirse pura y exclusivamente a la Biblia a la Sagrada Escritura y en ese sentido entonces se lo califica de arqueologismo que es el arqueologismo buscar reconstruir la liturgia de los primeros siglos basándose únicamente en el Evangelio o en los textos de los apóstoles y en algunas fuentes patrísticas ya hemos visto la falsedad de este enfoque que olvida por completo la acción del Espíritu Santo responsable del crecimiento orgánico de la liturgia Pío XII tendrá que volver a condenar este error a mediados del siglo XX 1947 en su encíclica sobre la liturgia Mediator Day dice allí Pío XII con la misma medida deben ser ponderados los conatos de algunos enderezados a resucitar ciertos antiguos ritos y ceremonias la liturgia de los tiempos pasados merece nuestra veneración sin duda alguna pero una costumbre antigua no ha de ser considerada precisamente por su antigüedad como lo mejor y más a propósito tanto en sí misma cuanto en relación con los tiempos sucesivos y las situaciones nuevas también son dignos de estima y respeto los ritos litúrgicos más recientes porque han surgido bajo el influjo del Espíritu Santo que está con la Iglesia siempre hasta la consumación de los siglos y son medios que forman parte del tesoro del que la ínclita esposa de Jesucristo se sirve para estimular y procurar la santidad de los hombres es en verdad cosa prudente y loable el volver de nuevo con el espíritu y el corazón a las fuentes de la Sagrada Liturgia porque su estudio remontándose a los orígenes contribuye mucho a comprender el significado de las fiestas y a penetrar con mayor profundidad y esmero en el sentido tanto de las fórmulas corrientes como de las ceremonias sagradas pero ciertamente no es prudente ni loable el reducirlo todo y de todas las maneras a lo antiguo así por ejemplo se sale del recto camino quien desea devolver al altar su forma primitiva de mesa quien desea excluir de los ornamentos litúrgicos el color negro quien quiere eliminar de los templos las imágenes y estatuas sagradas quien hace representar al redentor crucificado sin que aparezcan los dolores acervísimos que padeció en la cruz quien repudia y reprueba el canto polifónico aunque se ajuste a las normas promulgadas por la santa sede y continúa Pío XII así como ningún católico sensato puede rechazar los textos de la doctrina cristiana compuestos y decretados con grande utilidad por la iglesia bajo la inspiración y dirección del Espíritu Santo en épocas recientes para volver a las fórmulas de los primeros concilios ni puede repudiar las leyes vigentes para retornar a las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico así cuando se trata de la sagrada liturgia no resultaría animado de un celo recto y prudente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos repudiando las nuevas normas introducidas por disposición de la divina providencia para hacer frente a los cambios de las circunstancias reales y ahora Pio XII pone un párrafo muy importante porque algunos pensarán bueno se está refiriendo a cambios del siglo XX y entonces dice Pio XII tal manera de pensar y obrar reanimaría efectivamente el excesivo y malsano arqueologismo que despertó el concilio ilegítimo de Pistoya y resucitaría los múltiples errores que un día provocó ese conciliábulo y los que de él se siguieron con gran daño de las almas errores que la iglesia guardiana vigilante del depósito de la fe que le ha sido confiado por su divino fundador condenó a justo título en efecto tales deplorables iniciativas tienden a paralizar la acción santificadora con la cual la sagrada liturgia orienta hacia el padre para su salvación a sus hijos adoptivos veremos ya después en qué medida y muy grande y profunda los cambios introducidos por la misa bastarda responden a ese conciliábulo ya condenado en la época de posteriores justamente a la revolución ya veremos todo esto en detalle Pío XII tuvo que una vez más condenarlo bajo el título de arqueologismo pues bien el periodo de persecución que la iglesia experimentó durante los primeros tres siglos no permitió que los obispos y los sacerdotes realizaran una gran exhibición litúrgica los misterios se celebraron en una forma que era ciertamente muy simple y despojada pero con gran dignidad ciertamente pero simple y despojada pero se ve muy bien que en el siglo IV tan pronto como es posible construir edificios religiosos la pompa de las ceremonias aumenta considerablemente y así el incienso las procesiones el oficio cantado aparecen los ornamentos etc. y debemos esperar incluso un siglo para ver surgir los ancestros de nuestros manuales litúrgicos estos además solo dan el esquema de las ceremonias escritas pero eso no significa que todos los elementos que describen no estuvieran presentes antes aunque en formas más simples todo lo contrario es lo cierto citemos una vez más al gran liturgista don Gerardcher que en sus instituciones litúrgicas tomo primero capítulo sexto escribe sin duda es un punto muy importante a establecer en el estudio de la antigüedad cristiana que este secreto universal que durante tantos siglos ha cubierto la majestuosidad de nuestros misterios pero es importante mostrar que las formas principales del culto cristiano datan de un origen anterior a la paz externa de la iglesia muy importante esta cita en la cual dice que establecer el estudio de la antigüedad cristiana vemos que si estudiamos todo esto aparece ahí el secreto universal la ley del silencio del arcano que durante tantos siglos cubrió la majestuosidad de los misterios y es muy importante entonces estudiar ese periodo pero dice don Geranger es importante mostrar que las formas principales del culto cristiano datan de un origen anterior a la paz externa de la iglesia con esto queda condenado con las palabras de Pio XII sobre todo y de don Geranger queda condenado el arqueologismo protestante del siglo XVI el arqueologismo del conciliábulo de Pistoya y el arqueologismo de los modernistas de los neomodernistas de los apóstatas conciliaristas nos queda por ver un último punto la coherencia de la doctrina de la fe entre los padres y la iglesia en relación al santo sacrificio de la eucaristía volvemos en instantes 24 horas cada día los 7 días de cada semana luchando para que Cristo reine con la espada de la sagrada tradición y el selmo de la verdad absoluta está transmitiendo la voz de la tradición católica Radio Cristiandad en el 97.1 de la frecuencia modulada una radio como Dios quiere abordamos entonces el último punto de estos especiales sobre la santa misa en la iglesia primitiva y vemos la coherencia de la doctrina de la fe entre los santos padres en relación al santo sacramento de la eucaristía coherencia de la doctrina que nos dará entonces también coherencia y unidad en la liturgia la discreción de los primeros cristianos con respecto a los sacramentos no era sólo acerca del desarrollo de las ceremonias litúrgicas sino también acerca de la explicación doctrinal de las mismas esto queda claro en los diversos tratados de los padres sobre los misterios litúrgicos como dicha explicación se incluye en los comentarios de los grandes doctores sobre las ceremonias sagradas no se debe buscar una exposición sistemática la escolástica se encargará de hacerlo más tarde con nuevas precisiones mientras tanto se deja ver que la piedad litúrgica de los padres de la iglesia fue notable como ejemplos consideraremos algunas muestras recopiladas respecto de las grandes verdades de la fe relacionadas con el tema que nos preocupa ahora que es el santo sacrificio de la misa entonces veamos algunas de las grandes verdades de la fe relacionadas con la santa misa recopiladas tomadas de aquí y de allá en los padres de la iglesia en cuanto a un primer tema identidad entre el sacrificio del calvario y el sacrificio del altar identidad San Ambrosio decía Cristo en efecto murió una sola vez por los pecados del pueblo pero lo hace cada día para redimir al pueblo de sus pecados su discípulo San Agustín el gran San Agustín dijo Cristo fue sacrificado una vez en sí mismo y sin embargo todos los días se lo inmola en el sacramento identidad entonces entre ambos sacrificios el del calvario y el del altar en cuanto a la víctima del sacrificio permanece intacta del relato del martirio del apóstol San Andrés lo tenemos en el breviario romano se saca lo siguiente en cuanto a mí decía el apóstol San Andrés sacrifico todos los días en el altar al Dios todopoderoso que es el único verdadero no la carne de toros ni la sangre de las cabras sino el cordero sin mancha y después que todo el pueblo de los creyentes ha comido su carne y bebido su sangre el cordero así sacrificado permanece entero y vivo y San Agustín dirá más tarde Cristo es comido por fragmentos en la Eucaristía pero él permanece uno y entero en el cielo otro tema es la incorporación a Cristo y San Cirilo de Jerusalén decía al respecto habiendo participado del cuerpo y la sangre de Cristo somos con él un mismo cuerpo y una misma carne en cuanto a la presencia real presencia real de nuestro Señor bajo la Eucaristía en la Eucaristía bajo las formas las apariencias de pan y de vino las especies sacramentales presencia verdadera real sustancial de nuestro Señor en cuerpo en cuerpo alma y divinidad respecto a esa presencia real Teodoreto de Motosuestia decía destaquemos que el Señor no dice sobre el pan esto es el símbolo de mi cuerpo sino esto es mi cuerpo y sobre el cáliz tampoco dice este es el símbolo de mi sangre sino este es el cáliz de mi sangre Él quería que mirásemos estas cosas una vez que han recibido la gracia y el Espíritu las haya tocado no como materias ordinarias sino como su cuerpo y su sangre ya entonces desde la Iglesia Primitiva queda clara la presencia verdadera real sustancial de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo sangre alma y divinidad bajo las apariencias del pan y del vino y justamente esa presencia real consecuencia del cambio de sustancia o transustanciación San Ambrosio decía el Señor Jesús lo proclama esto es mi cuerpo antes de la bendición por las palabras celestiales es llamado por otro nombre después de la consagración es el cuerpo el que se designa él mismo dice que es su sangre antes de la consagración se la llama de otra manera después de la consagración se llama sangre y San Cirilo de Alejandría y dijo con palabras sugestivas esto es mi cuerpo esta es mi sangre para mostrarnos que las especies del pan y del vino no son una figura sino que mediante una operación inefable de la omnipotencia divina las oblatas son realmente transformadas en el cuerpo y la sangre de Cristo y al particular en ellos al participar en ellos recibimos el poder vivificante de Cristo vean que no utiliza la palabra transustanciación porque esto será mucho después que fue acuñada esa fórmula y veremos que no puede ser omitida a partir del momento en que fue acuñada en la edad media la palabra transustanciación no puede ser omitida pero San Cirilo con otras palabras dice exactamente lo mismo hablando de nuestro Señor dice dijo con palabras sugestivas es decir nuestro Señor dijo esto es mi cuerpo esta es mi sangre para mostrarnos que las especies del pan y del vino no son una figura sino que mediante una operación inefable de la omnipotencia divina esa operación inefable de la omnipotencia divina es a la cual llamamos transustanciación las oblatas el pan y el vino son realmente transformadas en el cuerpo y la sangre de Cristo son transustanciadas y nosotros entonces al participar en ellos recibimos el poder vivificante de Cristo en cuanto que la misa recapitula los misterios de la vida terrenal de Cristo muy importante como incluso este detalle la santa misa recapitula los misterios de la vida terrenal de Cristo encontramos las siguientes palabras del canon romano justo después de la consagración por lo cual oh Señor acordándonos nosotros tus siervos y tu pueblo santo así de la dichosa pasión de tu mismo hijo y Señor nuestro Jesucristo como de su resurrección del sepulcro y de su gloriosa ascensión a los cielos etcétera encontramos encontramos esas palabras en el canon romano en la oración hunde et memores inmediatamente después de la consagración hunde et memores por lo cual oh Señor acordándonos nosotros tus siervos y tu pueblo santo así de la dichosa pasión de tu mismo hijo y Señor nuestro Jesucristo como de su resurrección y de su gloriosa ascensión la misa recapitula los misterios de la vida terrenal de nuestro Señor y nos introduce ya en sus misterios gloriosos Teodoro de Mopsepsia decía cuando consideramos con los ojos de la fe ese memorial que ahora se celebra estamos llamados a ver que Cristo muere resucita y asciende al cielo como lo hizo una vez por nosotros cuando consideramos con los ojos de la fe ese memorial que ahora se celebra o sea la Santa Misa cuando consideramos la Santa Misa con los ojos de la fe estamos llamados a ver que Cristo muere resucita y asciende al cielo como lo hizo una vez por nosotros estos testimonios están lejos de ser exhaustivos podríamos citar muchos otros debe recordarse sin embargo que el silencio que envolvía los misterios litúrgicos y los sacramentos se extendió de manera bastante natural a la doctrina no solamente a las prácticas disciplinarias a la liturgia sino también a la doctrina el mismo Jesucristo según el Evangelio de San Juan en el capítulo sexto acaso no causó la partida de muchos discípulos al anunciar que él se daría a sí mismo como alimento y bebida de salvación si ya algunos de sus discípulos al anunciarse le el misterio fundamental de la Santa Misa motivó o provocó que muchos de los discípulos lo abandonasen que hubiese sido si se hubiese anunciado esto directamente en los orígenes de la Iglesia a aquellos que se convertían proviniendo del paganismo además por supuesto de el riesgo que se corría debido a las persecuciones todo eso motivó la ley del arcano los sacramentos de la nueva alianza por su efectividad ex opero perato hicieron obsoletos todos los sacrificios de los animales figurativos no sólo en la religión judía sino también en el culto de los paganos mediante la imaginación y la reflexión volvamos al contexto de la época y entenderemos mejor que nunca la prudencia de la religión católica para preservar su depósito más sagrado el de los sacramentos mediante esa ley del arcano hasta aquí entonces estos especiales en los cuales hemos desarrollado el punto la cuestión de la santa misa en la iglesia primitiva la importancia de la tradición oral al comienzo de la iglesia hemos visto cómo esa tradición oral nos entregó la mayoría de las ceremonias tal como las tenemos en la misa hoy en día en el rito romano hemos hecho una aplicación particular a las palabras de la consagración comparándolas con el relato evangélico de la institución de la santa misa una aplicación muy muy particular al arqueologismo protestante tanto del siglo XVI como del siglo XX para terminar entonces viendo con una serie de textos no muchos pero una serie de textos hemos considerado la coherencia de la doctrina de la fe entre los diversos padres de la iglesia tanto de oriente como de occidente respecto del santo sacrificio de la misa Dios mediante continuaremos la semana próxima con estos especiales que hemos querido consagrar dedicar con ocasión de cumplirse los 50 tristes 50 años de no busordo mise de misa nueva de misa bastarda Dios mediante nos encontraremos la semana próxima que Dios los bendiga especiales de cristiandar un espacio de investigación profunda sin miedos sin tabúes para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra santa iglesia a nuestra patria a nuestra sociedad a nuestras almas todos mis temas a fondo como solo radio cristiandar pueden entrar especiales de cristiandar de cristiandar de cristiandar de cristiandar de cristiandar